Ricardo Morán no necesita presentación, es un personaje muy mediático. Leí en alguna entrevista que tú habías ingresado a la universidad, a la institución de comunicaciones porque querías ser director del cine. Así es. Yo era un cinéfilo. Era el que juntaba en esa época todos los cassettes de Betamax y de DHS y los recortes del periódico. Al no haber internet no había cómo mantener salidas las noticias del cine. Entonces yo recortaba de los periódicos las noticias del cine y era un cinéfilo y quería ser director del cine. Estaba muy emocionado con esa idea y entré a la universidad para eso y la vida me terminó llevando por otros lados. Nunca terminé dirigiendo ni un cortometraje, nada. Pero el ingreso al teatro tuvo alguna relación con ese gusto por el cine, supongo. ¿Cómo entró? Bueno, el interés en contar historias creo que es algo que nos mueve mucho a todos. La razón por la que yo termino entrando al teatro es porque yo decido estudiar actuación como una cosa para hacer en el verano, digamos. Había terminado un ciclo en la universidad, no iba a tomar clases en el verano, entré a estudiar actuación en el taller Roberto Ángeles y terminó resultando un compromiso de todo un año, cosa con la que no había contado en un inicio. Y cuando terminé el taller y habiendo ya actuado en varios montajes dentro del proceso del taller, de ser alumno, en mi evaluación final Roberto me dice que bueno, que él no consideraba que yo era un buen actor, que no creía que pudiera yo llegar a ser un buen actor, pero que me veía cualidades para la dirección de teatro. Y inmediatamente, sufrí una tremenda desilusión, pero inmediatamente enganché con el proceso de trabajar con él en producción de obras y un año y medio después terminé dirigiendo el teatro y me enamoré del teatro perdidamente y no he parado. De hecho, han pasado 21 años desde eso y estoy dirigiendo teatro en este momento. ¿Ese gusto por la cinefilia de alguna manera se vincula? O sea, ¿te influye cuando tú diriges, concibes la obra, la vas a poner en escena, diriges a los actores? Creo que en un aspecto se parece mucho y en otro no se parece nada, de la forma que yo lo entiendo porque también no tengo experiencia como director de cine, aún. Y es que en las ganas de contar la historia, en el interés en la dramaturgia y cómo los personajes se develan en la dirección de actores, creo que hay muchos puntos en común a pesar de la diferencia de estilos. En el medio creo que son muy diferentes y creo que lo que hace un director de cine a través de lenguaje cinematográfico, en colaboración con el director cinematográfico, con los planos, con la edición, los separa del trabajo que hacemos en teatro, que es crear una cosa viva, irrepetible, que establezca un vínculo con la audiencia presente en ese momento, que es un fenómeno muy diferente. Yo creo que el trabajo del director de teatro, curiosamente, es un poco más ingrato que el del director de cine, porque el director de teatro tiene una relación con los actores muy reciente de los últimos 100 años y en la cual una vez que ya pusiste todo de tu parte, dejas y ya no tienes mucho control. La obra y los actores y el público se convierten en un animal vivo que noche a noche va evolucionando. Creo que el director de cine, una vez que trabajó con los actores, todavía tiene un largo proceso de creación en la sala de edición, con el compositor, con el que ve la masterización del sonido, la película, etcétera, que le permite seguir creando una vez que dejó de relacionarse con los actores. En el director de teatro, tú das todo de tu parte y en un momento sale de tus manos y el actor establece una relación con el público en la cual tú puedes no estar presente siquiera. Entonces creo que allí es como tener un hijo y soltarlo al mundo. Y hay muchas historias también de frustración de los actores, ¿no? Que creen haber hecho su actuación extraordinaria y de pronto no aparece en la película o está reducida o está editada de otra manera. Creo que es un ejercicio de confianza del lector de cine, ¿no? Que, bueno, yo hago esto, te doy otra versión, te doy otra versión, me pides que haga esto y yo me voy a mi casa y confío en que el director va a escoger la mejor toma, la va a poner de una forma adecuada, no la va a vestir de una música así. O sea, al fin de cuentas estás en las manos de una persona en la que tienes que confiar enteramente, ¿no? En el teatro es un poquito más colaborativo, ¿no? Los dos, todas las partes como que están en mayor igualdad de condiciones. En el cine creo que hay una tiranía del director que le da al cine su personalidad, ojo, ¿no? Entonces sobre todo los directores con personalidad, me parece a mí, tú puedes reconocerlo, ¿no? David Fincher es un director que yo siento que veo los planos, veo la forma en que los actores se mueven pleno y más o menos como que lo pillo y lo reconozco, ¿no? Creo que ocurre con Kubrick también, que tienen un gran sello. En el teatro estás un poco más en manos del actor, hay más ida y vuelta. ¿Y cómo es tu trato con los actores? ¿Qué le pides a los actores en el teatro? Hay algunos que dicen que hay que construir al personaje, ¿no es cierto? Que el personaje tiene que tener mucha motivación. Y hay otros que dicen, no, el texto es lo que manda, ¿no? Y cada año que pasa tengo menos certezas, ojo, creo que cuando tenía 20 años estaba mucho más seguro. Ahora tengo menos certezas. Entonces, creo que cada actor es diferente y que cada actor y cada texto requiere que el director tenga mucha escucha y se ponga a escuchar lo que el texto y lo que al actor le conviene. Hay actores que construyen. Entonces, si tú llamas a un actor que construye y pones a un actor que construye, sabes a lo que te atienes. El primer día va a estar muy mal, el segundo día va a aparecer un elemento, el siguiente día y cada día va a ir creciendo un poquito si las condiciones son las adecuadas. El actor que no construye, sino que se transforma, está actuando, ¿no? Y de repente un día no sabes qué pasa, coge un indumento, no sé, viene con, se levantó con el pie derecho y ¡pum! El personaje apareció de golpe en una. Hay que saber quién es quién, ¿no? Y a quién le sirve qué. Hay actores a los que les sirve que les hables mucho, que analizan mucho, que todo el tiempo están tomando notas. Hay actores a los cuales eso no les sirve para nada, ¿no? Entonces, este, creo que cada, creo que la tarea de un director, o en todo caso la tarea que a mí me gusta hacer, es estar en ese proceso de detectar y ponerme al servicio. Porque si no, tendría que ser la del director dictador, ¿no? Miren, mi método de trabajo es este. Se aprende en la letra, viene el primer día con su análisis en 16 páginas y en base a eso trabajamos. No, no puedes hacer eso. No te sientas, lo haces leer y empiezas a pillar por dónde va cada uno. Por eso a veces mucha gente se queja de que los directores tendemos a trabajar con los mismos actores una y otra vez. Y es porque encontramos empatía con uno y sabemos cómo funciona y sabemos qué podemos hacer para ayudarlo. Y ya empezar esa relación de nuevo con otro actor toma tiempo. Creo que las relaciones se construyen, ¿no? Entonces, por eso algunos directores creo que trabajamos siempre con los mismos actores una y otra vez. Porque establecimos ese vínculo y sabemos cómo podemos ayudarlo a ser mejor su personaje. Ahora, pero no solamente esa es la relación con el actor, ¿no? Pero, ¿cómo en el proceso de puesta en escena, no? ¿Qué es lo que viene primero para ti? ¿Qué es lo que te...? ¿No? ¿Es un espacio? ¿Cómo están los actores repartidos en el espacio? ¿Cómo están los objetos repartidos en el espacio? ¿O es el texto mismo? Este, creo que lo que te voy a decir es la pesadilla de todos los productores, ¿no? Sobre todo porque ahora la producción de teatro en los últimos 10, 15 años se ha profesionalizado mucho más en el Perú. Entonces, existen de estos productores que quieren llegar a la primera lectura con su diseño de escenografía, con su diseño de programa de mano, con su diseñador de luz, con los vestuarios para que cada actor vea cómo se va a vestir. Y yo, si bien me presto a ese proceso, yo soy todo lo contrario a eso. Me gusta coger la obra, leerla mucho, si es posible leerla con los actores, si es posible empezar a montarla y recién allí tomar decisiones. Creo yo que cuando diseñas algo desde antes, te estás cerrando a miles de posibilidades que pueden surgir del ejercicio mismo de hacer la obra. ¿Cómo va a ser la escenografía? Bueno, hagamos la obra para ver cómo va a ser la escenografía. Es mi caso. Es una pesadilla, hace que todo esté tarde. Yo soy el que entrega último su texto del programa de mano, el que se demora más en aprobar la escenografía, el último que decide. Porque quiero ver la obra para saber cómo van a ser las cosas que necesitamos, lo que el actor va trabajando en el escenario y lo que pide, lo que pide el texto, por decirlo de alguna forma, lo que pide el actor. Y eso es una pesadilla. Es una pesadilla para el presupuesto, es una pesadilla para todo el mundo. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, lo que la obra pida. ¿Cómo sabes lo que la obra pide? Haciéndola. Has hablado de la profesionalización que tiene el teatro ahora, ¿no es cierto? Y pienso en lo que está pasando con el cine. Hay mayor producción, ¿no es cierto? Mucho. En algunas películas hay mucho éxito, tiene mucho éxito. Y eso me lleva a pensar en algo en lo que tú estás involucrado, ¿no? Que es la formación. La formación de talentos, ¿no es cierto? La aparición de nuevos talentos y qué sé yo. ¿Cómo ves tú eso? Es decir, ahora aparecen actores que tienen orígenes muy diversos. Antes los actores tenían la experiencia teatral, básicamente, ¿no? La formación teatral. Ahora hay actores que aparecen viniendo de la televisión. Su primera experiencia es la televisión. O de frente pasan al cine. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que eso genera desniveles, problemas, el paso de un medio a otro supone limar algunas cosas? ¿O tú crees que eso es interesante? Esa especie de formación diversa. Yo creo que es interesante. Yo creo que venimos de una época en la que había muchísimos prejuicios. Yo he sido formado en el teatro en los noventas y habiendo sido público de teatro en los ochentas y he formado parte del mundillo teatral que siempre ha mirado con muchísimo prejuicio al actor de televisión o al que no llevó ninguna formación y de repente entra a una novela y se vuelve popular y a su popularidad trabaja mucho. Y siempre eso ha sido visto con mucho prejuicio y con mucho recelo. Creo que estamos en otra época ahora. Conforme todos hemos ido teniendo más experiencia en otros medios, nos hemos dado cuenta de que hay características de los actores que son transportables a todos los medios y hay algunas que no y que sencillamente hay que saber castear. Y que una cosa no es mejor que otra. Por ejemplo, en el cine yo siento que es mucho más importante un buen casting que una gran formación. A veces la persona que encuentras, debido a que va a pasar por tantos procesos de edición y de musicalización y la mirada del director, basta con que sea muy parecido al personaje que estás buscando y te puede dar un... Y de repente no tiene una formación, sino que sencillamente funciona para el papel. Y eso es algo que el cine busca mucho. Eso es algo que no se soporta tanto en teatro. A veces donde hay que tener un mayor oficio para sostener noche tras noche la verdad y la repetición. También hay actores de teatro que no funcionan en televisión por el vértigo que tiene la televisión y la velocidad con la que hay que trabajar. Y eso también requiere una disciplina particular que a veces no la tiene alguien que sí tiene una formación contundente. Entonces yo creo que no existe el actor universal. Creo que todos tienen virtudes y defectos. Creo que miramos con menos prejuicio ahora. Creo que todos estamos aprendiendo a ser nuestra industria. Y eso implica que hay cambios de brújula constantemente. Que nos pasó en una época en el teatro cuando se pusieron de moda las grandes comedias. Entonces de repente durante tres o cuatro años todas eran grandes comedias en grandes teatros con grandes elencos hasta que de repente una no funcionó y todo el mundo se me dijo, pero ¿por qué no funciona? Es porque hasta de la fórmula hay que huir. Y yo creo que eso va a pasar en todas las industrias hasta que la industria se vuelva naturalmente diversa. Hay un público para la película de terror, un público para el cine de autor que va a ir a festivales, un público para la gran comedia, un público para la película con el celebrity, un público para la novela tradicional, un público para la serie. Como en el teatro también hay una sala chiquita que tiene una obra interesante, un poco menos comercial y de repente hay... Y siento que estamos aprendiendo a hacer nuestra propia industria y que a veces cuando alguien la chunta, alguien la pega con algo, todo el mundo corre a hacer lo mismo. Como no, funcionó bien la película de terror y aparecen ocho películas de terror. Está bien, está bien, eventualmente la película de terror no funcionará y la gente empezará a darse cuenta y el sistema se irá ordenando. Lo único que hay que recordar siempre es que siempre tiene que haber lugar para un cine menos comercial, menos de autor. Que no debe ser la regla, no debe ser el 100%, pero siempre debe tener su espacio porque permite explorar cosas que son interesantes desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista social que el otro lado no te permite. Siempre que haya de todo, todo va a estar bien. Ahorita siento que estamos en la época en la que funciona algo y todos corremos detrás de eso. Funciona algo y todos corremos detrás de eso. Y eso va a ir cambiando. Mientras siga habiendo público, eso va a ir cambiando. Mientras siga habiendo público, eso va a ir cambiando.